De tu boca sale aliento Para un tiempo como este y situaciones del presente Momentos de reflexión con el evangelista internacional Julio Delgado Julio Delgado Dios te bendiga La reflexión para hoy la estará pasando a la altura del verso 4 Y el verso número 5 en el capítulo número 11 del libro de Eclesiastes Que dice El que al viento observa no sembrará Y el que mira a las nubes no cegará Como tú no sabes cuál es el camino del viento O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta Así ignora la obra de Dios El cual hace todas las cosas Hoy quiero llamar tu atención Porque he visto la gran problemática existente Donde estamos viendo tantos diagnósticos en los niños en el tiempo actual Donde le están diagnosticando padecimiento de déficit de atención Cuando hablamos del trastorno por déficit de atención e imparactividad O mejor como ha sido como el TDAH Es el trastorno que hace que sea extraordinariamente difícil Para los niños el concentrarse en tareas Prestar atención Estarse quietos Y controlar el comportamiento impulsivo Me hace recordar los tiempos de mi niñez Cuando muchas personas creían Que por ser tan imperativo e impulsivo No pudiera lograr lo que Dios ha podido hacer Con nosotros en el tiempo actual Hoy hay un problema de enfoque en hombres y mujeres Que no han podido concentrarse En lo que Dios quiere que ellos se concentren Porque están poniendo su mirada O su concentración en otras cosas Me acuerdo una de las lecturas Que pude dar mientras estudiaba Que aunque erróneamente Se le adjudica al ingenioso Don Quijote de la Mancha El haberle dicho a Sancho Panza Sancho cuando los perros ladran Es porque estamos avanzando Hoy la voy a unir A lo dicho por Pablo a Timoteo En su segunda carta a la altura del verso 1 En el verso 7 Pablo le dice a Timoteo Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobaldía Sino de poder De amor y de dominio propio Si quieres llegar A donde tú te has propuesto llegar No escuche todo lo que dicen Porque en ocasiones detrás de lo que escuchamos Hay un segundo mensaje escondido A fin de desenfocarnos Y provocar que otros sean los que lleguen Y seas tú quien te quiere Recuerda que eres más valiente de lo que crees Más fuerte de lo que pareces Y más inteligente de lo que piensas Por tanto no puedes perder tu enfoque Hombre de Dios que me escucha en esta hora Y mujer de Dios que escuchas esta reflexión El enemigo está buscando la manera De que usted y yo pongamos nuestro enfoque En las cosas que no debiéramos de enfocarnos Es por eso que cuando el escritor Del libro de Ecclesiasté dice El que al viento observa No sembrará Y el que mira las nubes No cegará El viento no lo podemos ver El viento lo sentimos Pero no lo vemos El viento lo sentimos Pero no sabemos la dirección Hacia donde se dirige Cuando miramos las nubes En ocasiones podemos ver Una nube negra Y creemos que viene grande lluvia Cuando verdaderamente Es simplemente algo pasadero Cuántas cosas ahora mismo Están sucediendo a tu alrededor Que te están sacando del enfoque En el cual Dios quiere Que tú estés concentrado Y concentrada Y has pensado En ese trastorno Que hoy en día Le están diagnosticando A tantos niños Cuántas veces te has sentido Y has dicho Yo creo que estoy padeciendo De déficit de atención No es ningún trastorno Que te está llevando Al déficit de atención Más que el trastorno Son los problemas A donde tú estás colocando Tu enfoque Esta reflexión Dios quiere que usted En esta hora Medite bien En qué te está desenfocando Y ponga nuevamente Los ojos en aquel Que te llamó Y te dice No pierdas tu enfoque Si deseas contactarnos Es muy fácil comunicarte Con el evangelista internacional Julio Delgado Para tus eventos Campañas Conferencias O consejería Llamando al 407-791-4123 O visitando el www.juliodelgado.org Gracias por permitirnos Ser de bendición a tu vida